¿Estás seguro que va a acabar eso? Confía en mí, yo soy experta en citas de amor. Aunque estoy soltera, pero yo toda la semana hago una cita. ¿Soltera? Sí, pero que va a Penélope. Que va a Penélope. Se tengo chocolate, champaña, flores y guacamole. No le gusta la guaca. No, pero no importa porque eso es bueno para la piel. Ok, perfecto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, muy con ver, ahí viene. Barre, ¿qué es esto? Mi amor, es una sorpresa para ti. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Mamá, acuérdate. Piensa en Brad Pitt. Todos en mis manos aquí. Esas flores a la... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me preocupa porque tú no has hecho nada de esto nunca. Vamos a probar su cosa favorita del mundo. Ok. Tiene sal. ¿Por qué necesita sal? Ah, porque luego con la sal es que dicen que te abren los poros, ¿no? ¿Es eso? Perdón. Es una crema medio... Es una crema medio... ¡Ay, pesa! Necesito algo rojo como la sangre de mi corazón. Y otro así. Sí. No mueves, no mueves. Warren, ¿cuánto se supone que tengo que tener esta cosa en la cara? ¿Para 10 años? ¿Me voy a ver 20 años más joven? Sí. Y para sus pelos negros que siempre estás quejando, vamos a combinar con algo bien sabroso. Bien sabroso. Ah, eso sí se siente rico. Warren, ¿andás por ahí? No, estoy pensando... Vamos a hacer algo que se llama Nuru. Es cuerpo a cuerpo. Vamos a poner este crema en... ¿No? 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 No. Perdón. ¿Me estás preguntando a mí? No, estoy pensando en autoboz. Ah, ¿está? Ok. Muedes. ¿Puero qué? Con ganas. Es cosas muy técnicas. Tú no entiendes. ¿Cómo se siente, mamá? Ya. Un poco embarrada. ¿Qué se supone que tengo que sentir? Sentir amor, pasión. Warren, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, ya vamos a quitar todo porque Operación Sexy ya se acabó. ¿Esto era la Operación Sexy? Sí. Agarré una copa. Vamos a hacer un cheers. ¿Ya puedo abrir los ojos o qué puedo hacer? Oh, my God. Ya, ya puedes abrir los ojos. Ven, ven, ven. Muy abrazo. Te amo, budista. Merry Christmas. Merry Christmas. Qué tonto eres. Misión cumplida. Salud. Miren, fue súper, súper divertido. Es súper divertido esa cita. Yo les traje guacamole para la que se quiera. Eso es bueno para la piel, mi amor, con aceite verde. Chica, yo no sé. No, si vas a hacer lo mismo que hiciste en el evento, yo pienso que... ¿Cómo te sentiste la piel? No sean cobardes, no sean cobardes. Ven el rostro, vean. Funciona así. Este es rozagante. Funciona. Mira, no solo amé la creatividad de lo que hicieron, sino tu paciencia y tu amor para Warren. Así que muchas felicidades porque... Qué linda pareja. ¿Cuántos años llevan? ¿20 y cuántos? 23 vamos a cumplir. 23 años de casados, les auguro 50 más puntos. Qué linda pareja. Muy linda pareja. Gracias. Gracias. Ya.